Entramos en la pasión del Señor toda esta semana dedicada a estos misterios que acabamos de leer Yo les sugiero que durante esta semana, cuando tengan tiempo, lean este pasaje del Evangelio Este año toca el Evangelio de San Marco, o que lo revean por internet, como está saliendo ahora Y que recuerden, todos estos pasajes, es muy denso, cada detalle se nos pasa cuando creemos todo junto Pero es una buena oportunidad para reconsiderar todo lo que Jesús sufrió, todo lo que perdonó al mundo, que nos perdonó a nosotros Y sobre todo que Jesús sigue hoy mismo, hoy en día sufriendo con todos los que sufren, con todos los que, por ejemplo en esta pandemia Tienen angustia, o mueren, o se sienten mal, etc. También esto es parte de la pasión de la redención de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!